En este tutorial vamos a revisar el proceso para crear el efecto 3D en tus fotografías de forma fácil y rápida con tan solo unos clics. Esto con la ayuda de la herramienta Volumax para After Effects. Hola a todos, mi nombre es Daphne Jesús y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de Designaria Media. Antes de arrancar te invito a suscribirte a nuestro canal y descubrir nuestros contenidos enfocados a la creación de arte multimedia. Sobre todo si eres diseñador y te interesa incursionar en el mundo de la animación y el modelo 3D ya que este año vamos a lanzar contenidos enfocados a construir tu portafolio para emprender como artista freelance. Espero que este contenido te resulte útil y si es así, apóyanos con un like o compartir, nos ayuda muchísimo. Vamos con el tutorial. Para este proyecto vamos a utilizar la herramienta Volumax. Volumax es una plantilla muy fácil de utilizar que te permite agregar volumen y movimiento facial a tus fotografías. Con esto podrás simular profundidad 3D a las imágenes para darle mayor impacto a tus videos. Ojo, Volumax es una plantilla y tiene un costo de 69 dólares. Puede ser adquirido en el Market de Embato, pero a pesar de su costo te invito a darle una oportunidad a este video, pues tener acceso a sus herramientas te ahorrará mucho tiempo y podrás recuperar la inversión al aplicarlo a tus proyectos y conseguir hacer más atractivo tu demo reel. Así que vamos a ver su desempeño. Te mostraré cómo lograr mayor profundidad en tus imágenes en cuestión de minutos. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en el uso de After Effects ya tenemos todo un curso de introducción en donde abordamos el uso desde cero. Te dejo un enlace en la descripción. Ahora sí, comencemos. Animación de retrato en tres simples pasos. Primero que nada, debemos aclarar que Volumax no es un plugin como tal. Es más bien un template o proyecto editable que ya está configurado con todo lo necesario para avanzar rápidamente. Algo que me encantó de esta herramienta es su diseño de interfaz. Ya lo verás. Vamos a empezar con el modo retrato. Ahora que tenemos abierto el proyecto, podemos ver que hay varios botones agregados a la composición. La verdad es que su diseño es muy intuitivo. Vamos a ir a la sección de abajo a la izquierda y buscaremos el icono de agregar fotografía. Esto nos abrirá una nueva composición en donde vamos a colocar nuestra imagen. La imagen puede ser de cualquier tamaño, pero te recomendaría que tenga una buena resolución, una proporción horizontal y que ajustes la escala para rellenar por completo el espacio. Puedes hacer esos ajustes directo en la composición. Así de sencillo terminamos el primer paso. Ahora regresamos a la composición principal. Vamos a dar clic en Setup y de esa forma saltaremos a una composición donde podremos hacer la configuración del mapa de profundidad utilizando una malla geométrica. El siguiente paso es trasladar esta información de volumen. Podemos tener hasta dos rostros en pantalla y ajustar dependiendo si se trata de un rostro masculino o femenino. Vamos a dejar encendida la capa correspondiente y vamos a posicionar la malla de manera que coincida más o menos con nuestra foto. Podemos usar los ojos como referencia. No importa si en la foto tu modelo está viendo a otra dirección. Dando clic en la composición podremos ajustar la perspectiva en el panel de efectos con la opción Select 3D Angle. Haría énfasis en que el contorno de los ojos coincida desde un principio. Una vez que logremos que la perspectiva coincida vamos a ajustar la malla al resto del rostro usando la opción Adjust Mesh on Face. Usando sus herramientas vamos a ir empujando la retícula de manera que se ajuste mejor al contorno de nuestro modelo. Ya que tengamos listo el ajuste podemos ir al botón X-Ray Mode para revisar cómo ha quedado nuestro mapa de profundidad. Este degrado de luces genera la profundidad con relieves. Ahora simplemente regresamos a la composición principal damos clic en la capa de Volumax Controller y al mover el target alrededor de la escena empezaremos a apreciar el efecto de profundidad de nuestra fotografía. También vamos a poder acceder a sus configuraciones desde el panel de efectos para así hacer ajustes a la medida. Hacer un zoom, modificar el tipo de lente, aumentar el paralaje y más. Así de sencillo se configura la escena. Ahora si desplazamos el target de izquierda a derecha podremos dar el aspecto 3D a nuestras fotografías. Agregamos unos cuantos keyframes y listo. Como ves, fueron tres simples pasos. Uno, arrastrar foto. Dos, ajustar malla. Tres, animar el movimiento. Vamos con algunos efectos. Algo genial de Volumax es que no solo nos permite animar de manera rápida nuestras fotografías sino que podemos darle toques extra a nuestra composición para generar mayor profundidad con efectos que resaltan el 3D. Solamente damos clic a los botones que tenemos en la main com y ahora buscaremos los que se encuentran en la parte de arriba a la izquierda. Al activarlos se desplegarán algunas opciones adicionales en el panel de efectos. Podemos agregar rápidamente un destello de luz en el lente de la cámara. Ahora, solamente hay que ajustar la intensidad del brillo. Tú eliges desde qué ángulo prefieres que venga la luz. Todo viene muy bien nombrado de forma clara en los controladores. También puedes agregar partículas y otros efectos de postproducción. Desde correcciones de color con variaciones de temperatura, agregar algo de grunge con suciedad en el lente, etc. Una vez que esté lista tu composición, vamos a dar clic en Export. Esta opción me gustó mucho porque ya considera los formatos de salida más convencionales, incluyendo las medidas para cine y hasta para redes sociales, como cuadrado, vertical, etc. Lo cual se agradece porque te ahorra muchísimo tiempo e inclusive para usuarios novatos, te indica si el tiempo de procesamiento será rápido o lento dependiendo el tamaño de la composición. Ahora vamos con la animación de fondos y paisajes. Veamos un ejemplo usando fotografía de paisaje. Le haremos clic en Setup. Nos vamos a encontrar con tres capas que correspondan a los diferentes niveles de profundidad, Close, Mid y Far. Dentro de cada composición, encontraremos la imagen y podremos trazar una mascarilla para dividir los planos. Aquí nos conviene ser detallistas al momento de recortar para lograr un buen nivel. Al terminar, simplemente vamos a regresar a la main comb y con el controlador de Volumax podremos mover y rotar el espacio para conseguir ese estilo 3D. Podemos enfatizar con efectos y hacer retoques, como por ejemplo la animación del agua. Bueno, me animaría a incluir más elementos como nubes, partículas y demás detalles que nos ayuden a que el efecto de profundidad resalte. Y listo. Ahora ya tienes una forma fácil y rápida de agregar para la G3D con gran calidad para tus proyectos. Pues de momento, eso sería todo para cubrir las herramientas que nos ofrece Volumax. La verdad es que podría profundizar más, pero estamos tratando de crear videos más cortos y concisos. Puedo mencionar de manera rápida que también existe la posibilidad del modo Smart para objetos más complejos. También el modo Projection que nos permitirá crear proyección de túneles y otras opciones avanzadas que son perfectos para shots de arquitectura. ¿Te gustaría que reseñáramos esas opciones? Te recuerdo que Volumax lo puedes adquirir desde la página de Embato Market. Te dejaré un enlace en la descripción y si llegas a requerir música u otros assets, te recomiendo mucho su servicio de suscripción en la página Embato Aluminants. Es importante enfatizar que esta herramienta tiene un costo, pero consideramos que es muy accesible y vale la pena la inversión para acelerar tus procesos. Sobre todo si estarás trabajando muchas fotos para una presentación o si quieres preparar algo especial. Volumax tiene dos modelos de licenciamiento, el regular y el extendido para su uso comercial. Seguro que podrás desquitar el precio en tu primer proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!